Panama. Vamos a escribir Panama en japonés. Hola Panama, ¿cómo están? Mi nombre es Ko, soy de Japón. En este canal estamos aprendiendo japonés desde cero. Seguimos practicando nuestro katakana, segundo grupo de letras japonesas. Panama. Panama. Ahora vamos a escribir juntos Panama en japonés. Así se escribe Panama en japonés. Pa. Uno, dos, tres. Pa. Na. Uno, dos. Na. Ma. Uno, dos. Ma. Panama. Otra vez. Pa. Uno, dos, tres. Pa. Na. Uno, dos. Na. Ma. Uno, dos. Ma. Panama. Panama. Muy bien, muchas gracias por acompañarme hasta aquí. Nos vemos en los próximos videos también. Vamos a seguir practicando juntos. Muchas gracias Panama. Arigato. Nos vemos. Chao.